Vamos a empezar, gracias por estar aquí, tengo el honor de presentar a Natalia y la verdad que todos los que ya somos viejunos, algunos, pues hemos empezado con esas cintas en el coche que muchas veces atrascaban y necesitaban dolor de cabeza para quitar la cinta del coche. Entonces Natalia nos va a hablar de esa transformación, de esa evolución, de esa cinta, que luego empiezan a pinchar con discos y todo esto que viene y lo que va a venir, metaverso, blockchain. Y realmente ella, en este caso, es muy conocedora de la música tecno y la tecno fue disruptivo de gente que ama a sus vinilos, que los tiene de repente a gente que coge los vinilos y los raya y empiezan a hacer scratch. Una revolución, un momento disruptivo ya en el 90 y bueno, pues Natalia, un placer. Llegó, pues ha venido desde Coruña. Cuando la invitamos nos dijo que sí en el minuto uno. Así que nada, pues muchas gracias y cuéntanos toda esta evolución y qué es lo que viene y a dónde vamos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Me gusta empezar la charla con este disco de Siniestro Total, un grupo al que he estado muy vinculada sobre todo en el año 85-95. Otra cosa que me gusta decir es que soy de Sarria. Lo que más valoro de mi pueblo son sus personas, sus gentes, su gastronomía. Está muy cerquita de Arriba Irasacra, así que también solemos presumir de buen vino. Es un pueblo de Lugo, pero lo que más me enorgullece es que está en el camino de Santiago. Entonces es fácil encontrarme con muchas personas, tanto en España como en otros países que han pasado por mi pueblo. Me dedico a la organización de eventos de música electrónica y desarrollo esta actividad entre mi casa de Coruña teletrabajando y en empresas familiares en Asturias. Una de ellas es Pico DJI Jensi, nos dedicamos al manager de artistas y contrataciones. Singular Sessions es una plataforma totalmente digital que creé durante la pandemia, dos años sin trabajo. La Real Producciones, Teatro Albénice es la discoteca que tenemos en Gijón y Acuasella es nuestro evento más representativo. Un festival que organizamos todos los años en Arriondas. Este año vamos con su 27 aniversario. Y cuando reinaba el rock and roll en España teníamos una cosa muy bonita, que los españoles escuchábamos música española por encima de la música de otros países o extranjera. Los 40 principales que solíamos esperar con todas las semanas para ver qué artistas estaban en los primeros puestos, muchas veces ganaban artistas muy importantes como Madonna, Michael Jackson o los Rolling Stones, aunque estos finalmente llegaban también a ser número uno en nuestro país, por supuesto. Pues fue aquí, en esta época, en el año 95, cuando por primera vez recibí una cinta. Era algo imposible de comprar, no podías comprar música electrónica. En esta cinta escuché por primera vez los sonidos de la música electrónica, algo totalmente novedoso. La primera cinta que escuché venía de Madrid, una gente joven que estaba empezando a hacer como unas fiestas. Y claro, cuando una es muy rockera y le gusta mucho el rock, de repente te ponen ese tipo de música y, como comprendréis, no la entendí, como le ha pasado a mucha otra gente. La volví a escuchar y empecé a entender lo que significaba la música electrónica. Comprábamos, pues todos íbamos a comprar normalmente a tiendas de música, rebuscábamos en los discos, solíamos buscar también alguna rareza musical. Y en este cajo parece ser que se coló ya el primer disco de The Remake, que entró desde Detroit, entró por Reino Unido y luego se cogió viralidad por las tiendas de discos del resto de Europa. El primer evento de música electrónica al que fui sería en el año 97, en Monforte de Lemos. Allí conocí a grandes amigos, vi por primera vez cómo se cambiaba el formato de lo que era la figura del DJ. El DJ normalmente estaba en el pub, en un sitio como escondido, poniendo un disco, luego cambiaba otro, luego cambiaba otro. Esto era totalmente distinto. La puesta en escena era totalmente disruptiva. El DJ estaba en el medio, todo el mundo bailaba mirando hacia el DJ, que cogía un gran protagonismo. Pero sobre todo, lo que hablaba antes Abelino, que pasamos de cuidar los discos, cogerlos con el dedo para que no se marcaran. A de repente encontrar unos chavales poniendo los dedos en frente, haciendo scratching, moviendo al mismo tiempo, sonando al mismo tiempo dos discos, fue totalmente disruptivo. Esto antes no se veía, nadie hacía una cosa así. El hecho es que sigues escuchando música electrónica, empiezas a ver que en diferentes puntos y diferentes ciudades empiezan a haber pequeños grupos, que cada vez se hace más grande la bola. Quizás fue una rebeldía, por supuesto, muchos nos decían que aquello no era música. Empezamos a viajar, quizás toda la gente que solíamos vestir de una manera muy concreta, llevábamos pantalones de cuadros, gafas de ciclista, cambiamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicarnos. Teníamos pegatinas en los coches que eran totalmente distintivas. Tú cuando ibas por la carretera y veías un coche, con esa pegatina sabías que a esa le gustaba la fiesta. Y bueno, empezamos a viajar. Aquí hubo un templo donde reinó Jesús del Campo, un artista con el que he compartido muchas historietas y lo he visto pinchar muchas veces con nosotros en Asturias, que era la Sala Ósido. Luego cosas como más de House, como Bademecum, seguro que algunos de vosotros echamos unos bailes en Bademecum. Luego en Coruña estaba la Sala Zeus, en Puente Déume, pero sobre todo la gran meca fue la discoteca La Real de Oviedo. Pioneros en la industria donde probablemente muchos artistas llegaron por primera vez a pinchar allí, pero muchos eran la primera vez que salían de su país para pinchar en Asturias, por ejemplo, como Marco Carola. Decir que esa discoteca sí tenía una característica especial es que se caracterizaba a nivel internacional por su sonido. Y cuando abrías la puerta en ella notabas ese boom que sabías que estaba hecha y preparada para la música electrónica. Y luego donde empecé a trabajar fue en la discoteca Octopus, en Ponte Cesures, en el año 2001, que le abrió el grupo de la Real Producciones, la antigua Santeclerc, me parece que todavía funciona como Santeclerc. Y ahí hicimos grandes eventos. Esta es la discoteca de Ponte Cesures, Carcós, Richie Houting y Chris Living. Aquí podemos ver un disco que solían tener los discos, que eran discos que no se vendían. Ellos hacían, planchaban una serie, 20, 30, 50, 100 y lo solían repartir entre ellos. Música exclusiva solo para discos. Qué joven se ve ahí a Richie Houting. Aquí estamos en la Real, el de Marco Carola. Está realizando un set a cuatro platos, pinchando con cuatro platos, todo un arte. Y bueno, pues en Octopus como empecé a trabajar, empecé a trabajar repartiendo flyers. Fui primero a Relaciones Públicas en La Coruña, luego me quedé de jefa de Relaciones Públicas, generando una red de Relaciones Públicas por España y Portugal, llegando incluso a Lisboa. Luego me pasé a hacer Relaciones Públicas de La Real y también del Festival Aquasella. Otra, algo que ha cambiado mucho, pasamos de repartir unos flyers que todos coleccionábamos y los solíamos mandar a casa por correo postal, para que os imaginéis como muchas veces también trabajábamos, se mandaban igual todos los meses 3.000 o 4.000 cartas con flyers. Hoy en día, pues el flyer lamentablemente físico está obsoleto y trabajamos prácticamente todo a través de las redes sociales, mailings y bueno, pues quizás es lo que demanda ahora todo el público. Recuerdo también perfectamente las cámaras fotográficas y las cámaras fotográficas analógicas que empezábamos a hacer fotos, pero claro, esas fotos no se podían llevar al mundo digital. Entonces, recuerdo que el siguiente paso fueron unas cámaras que podías hacer que tenían carrete, pero que te las daban ya también guardadas en CD las fotos. Entonces, a partir de ahí, recuerdo cuando abrimos la primera página web, que sería en el año 2002-2003, pudimos empezar a subir fotos de artistas y de gente a esta página web. Creamos un photocall, cosas que no se solía hacer en la música electrónica y la gente se ponía y se hacía fotos y luego podían entrar en la página web, pues bueno, para verlas y descargarlas. Hoy en día, pues hoy en día ya tenemos una serie de muchísimos fotógrafos con vídeos, con dron. Ha cambiado mucho toda esta trayectión, desde la manera analógica a lo que hoy en día lleva el mundo digital. Cambiamos, pues otra cosa que cambiamos en la producción, aquí podéis ver cómo organizábamos el festival, son fotos de baja calidad, claro. Atrás teníamos una pantalla de tela, el trus, con la iluminación puesta encima de la pista y hoy en día, pues ya lo que tenemos son unas grandes pantallas de LED que, bueno, que son muchísimo, o sea, son mucho más pesadas que las telas, pero la definición y el arte que hacen los videojokis en ellas es increíble y muy necesaria para el disfrute cada vez más exigente de las personas que vienen a los festivales. Las pantallas de tela, en cuanto había un poquito de luz, ya no se veía nada, se desajustaban, en cambio, las pantallas de hoy en día digitales presentan una calidad de iluminación tanto de día como de noche. Pues también recuerdo desde que empezaban los videojokis a pinchar con dos platos, tres platos, sesiones a cuatro platos, a los CDJ más sofisticados de hoy en día. Y también, pues gracias a esta evolución, probablemente entre el 2000 y el 2010, es cuando más géneros musicales nacieron, todos creados con ordenadores y gracias a la evolución digital. Recuerdo los festivales, los festivales de música electrónica no existían. En el 97 fue la primera edición de Aquasella. Se llamaba festivales, pero debían ser 800 amigos, yo no estuve en ella. Y era la primera vez que se salía del club, o sea, las fiestas de música electrónica se hacían solamente en discotecas o clubs, como se llamaban, y era la primera vez que la gente podía disfrutar de sus artistas, de sus disyokeis al aire libre y sobre todo ver amanecer bailando. Llamábamos festivales a un evento de 800 personas, por supuesto, pero hoy en día, pues hablamos de macrofestivales, como en Aquasella, que el año pasado tuvimos 74.000 asistentes en cuatro días de festival. Desde los sonidos destacados, pues claro, sonidos que estaban prácticamente puestos en el escenario, colgados como muy cerca para aguantarse, escenarios muy rudimentarios, al line array de hoy en día, que son totalmente estas torres que veis colgadas, que conllevan, pues bueno, pues una tecnología muy sofisticada. El de arriba de todo, digamos, que cubre el sonido más lejanos y el de abajo cubre el sonido más cercano. Y luego, pues otra cosa que he visto también en la evolución y que nos hemos tenido que adaptar, pues antes se vendían las entradas en taquilla. No teníamos otra forma, llegaba la gente, tú no tenías ninguna previsión. Llegabas, comprabas la entrada y entrabas. Luego esto fue cambiando, hubo una época que podías comprar las entradas en el corte inglés, en correos y hoy en día, pues ya trabajamos con plataformas de venta online que nos dan una cantidad de información. Pues información de todas las entradas que llevamos vendidas al día, de dónde vienen estas personas, la edad que tienen. Y esto te da una previsión muy importante a la hora del desarrollo de un festival, ¿no? Y saber perfectamente cuánta gente va a venir a la acampada, cuántos coches va a haber para aparcar, y esto todo nos ayuda a poderlo gestionar con más éxito. Este es el Open Air de Aquasella, el año pasado, probablemente ya prácticamente a la hora de cerrar. Como podéis ver, prácticamente toda la iluminación está ahora en el escenario, se cuelga de arriba, ya no tenemos los truces encima de la gente, y todos estos focos tienen mucho alcance. Y aquí en esta otra diapositiva, voy a explicaros, o podemos ver, así agrandar los primeros técnicos, los primeros platos con los que se pinchaban prácticamente, sin botones, con el pitch, que podías buscar el mismo BPM para mezclar los discos. Luego llegó el final scratching, que era todo con un ordenador, y que el ordenador tú pasabas, tenías dos vinilos base, que no tenían música, y desde el ordenador podían pasar a cada vinilo un tema diferente. Incluso se puede llegar a pinchar con cuatro vinilos. Y hoy en día, pues ya estos sofisticados, este sofisticado equipo, creo que es una Pioneer 1000, los CDJ 3000, que ya es lo último que ha salido de Pioneer, prácticamente es el backline que utilizan la gran mayor parte de artistas, y claro, está lleno de botones y les permite hacer auténticas barbaridades pinchando, y sobre todo, pues bueno, todos estos últimos nuevos estilos musicales, que son más duros, como el Raving, que te permite pinchar a 180 o 190 BPM. Este es el Open Air, pero en este caso es de noche, el es Oscar Mulero pinchando, y como veis los focos, pues bueno, pues salen desde detrás de esos escenarios y alcanzan grandes metros. Ahora os voy a hablar de Singular Session. Singular Session es una plataforma totalmente digital, ha sido muy novedosa, Avelino me ayudó mucho en su momento a crearla, hay mucho de Avelino en ella. Permite a las personas conectar con diferentes artistas y solicitar sesiones únicas y exclusivas para ellos. También se le puede solicitar a la sesión, al Diyoki, que incluya algún tipo de tema en concreto, o incluso pues también alguna locución que para felicitar o para sorprender a alguien está muy bien. Tenemos una parte para empresas, donde trabajamos un equipo de cuatro personas que creamos audiólogos. Un audiólogo es una composición muy cortita, entre tres y siete segundos, que te define como empresa y animamos también tu logo. Esto ahora mismo está al alcance de todos, digamos que grandes empresas lo dominan y nosotros trabajamos, cogemos tu logo, analizamos tu marca, le ponemos un sonido, el productor la monta, el ingeniero de sonido saca la mejor calidad de música que existe a esta producción y el diseñador gráfico hace un movimiento, entonces conseguimos un audiólogo animado, muy bonito para terminar vídeos, lo damos en varios formatos, tanto en MP3 como para post, como para historias de Instagram o de YouTube. ¿Y a dónde vamos? Buena pregunta. Si una de las cosas que se caracteriza la música electrónica es que hemos estado siempre a la vanguardia. Ya os digo, en el 2001 teletrabajaba. Y ahora mismo, pues todas las nuevas herramientas que vienen quizás nos hacen soñar un poco, como cuando teníamos, como en el año 95 que soñábamos con los ordenadores y con los móviles y todavía no teníamos ni internet en casa, pues nos pasa un poco lo mismo. Todos los promotores o incluso todas las personas tendremos que empezar a trabajar con estas nuevas herramientas, plantearnos nuevos retos, plantearnos nuevos diseños de estrategias en nuestros negocios. La inteligencia artificial, pues bueno, creo que todos estamos ya usando el chat GPT para nuestros posts o nuestros trabajos. Datos de comportamiento digital, para nosotros también nos vienen muy bien, como las pulseras que ya te permiten saber, pues, consumos, dónde está la gente, se pueden monitorizar y te permite poder gestionar cuando tienes un gran volumen de personas. Pues saber cuánta gente está en el camping, cuánta gente está comiendo, cuánta gente está comprando en el supermercado, a qué, en qué momento se entra la gente, cuándo tienes que tener, reforzar más seguridad en X puntos. La blockchain, la blockchain, pues es un poco una gran desconocida, tenemos un poco de miedo a ella, por lo que, por las energías que me vienen de muchas personas, pero probablemente, no tardando mucho, todos tendremos nuestra cartera digital, pues, un meta más y probablemente, pues, vuelva a revolucionar tanto entradas, NFTs, NFTs, consumos, y lo puedas hacer todo también desde tu cartera digital. Eventos en el metaverso, ya está habiendo algunos, por ejemplo, hay artistas que ya hablan de la inmortalidad del artista, como Carcós, Nina Kravic, David Guetta, creo que también, están totalmente monitorizados, se han creado ya un avatar que son prácticamente, o sea, que hacen los mismos gestos y ya están haciendo sus trabajos en el metaverso. Y luego las experiencias con realidad virtual. Quizás yo me imagino que algún día nos pondremos y tendremos una habitación en cualquier club, en cualquier festival, donde tú te pongas tus gafas de realidad virtual y estés viendo algún artista que esté en cualquier otro país pinchando y disfrutando con la gente con la que estés. Y bueno, y sin más daros las gracias, sé que la música electrónica no es para todos, porque no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo la disfruta, pero hay tantísimos géneros que estoy casi segura que la escucháis muchísimas más veces de lo que vosotros creéis. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Con respecto al blockchain que indicabas los miedos, con respecto a, cálculo, conocer o utilizarlos, ¿en qué medidas? Sí, hombre, yo creo que cuando hablamos un poco de blockchain, la gente lo asocia pues como que carteras digitales, un NFT, códigos, no es fácil de entender, ¿no? La gente lo pone mucho a las criptomonedas, a las volatilidades, pero realmente es una tecnología que está aquí, está para quedarse y va a cambiar, nos va a cambiar la forma de consumir. Poco a poco, sin darnos cuenta, la tendremos en el móvil. Igual que la inteligencia artificial, muchas aplicaciones ya utilizan inteligencia artificial y no nos damos ni cuenta. Como, por ejemplo, Facebook e Instagram, ¿no? Entonces, es como que a veces dices, ah, blockchain y tal, pues eso todavía no, todavía no, pero ya está aquí, sí. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hablabas de los clubs que había antes por aquí, por la zona de música electrónica, pero a día de hoy, ¿cuáles son los que están más a tope o con los que tú más conozcas que podamos ir a disfrutar un poquito? A ver, realmente aquí en Galicia, ahora mismo en Coruña, está Pelícano, que está haciendo cosas muy interesantes. Realmente yo creo que en Galicia ahora mismo es el más top. Ahora mismo estamos la semana que viene en el Monte del Gozo, en Sondo Camiño, donde pincha de Torriamazares, que hay dos días también de música electrónica con un line-up muy interesante, a base también de, pues bueno, de la música que tienen ellos, rock y el resto de grupos. Y luego, pues bueno, lamentablemente quizás los grandes clubs estamos hablando ya de Fabric Madrid o quizás tenemos una suerte tremenda, que es Ibiza, que está todo el verano con los grandes eventos allí, prácticamente todos los artistas. El pero que yo más pongo, pues quizás es que en los años 80 y 90, los españoles consumíamos música española y era fácil ir a un concierto de siniestro total o de los suaves y a ver miles de personas. En cambio, no pasa lo mismo en el mundo de los disyokies y de la música electrónica, especialmente de techno y heart techno. Quizás lo que prevalece son cuando vienen los artistas de fuera por encima de los artistas nacionales. Claro, porque no solo en clubes, sino el panorama de creadores y artistas tanto en España como más local en Galicia, como está la cosa ahora mismo. Porque bueno, si en heart techno, pues bueno, no sé tanto, pero bueno, sí que está creciendo mucho. Por ejemplo, Bayuca, yo lo escucho a todo el mundo, eso es música electrónica, aunque no se sepa tanto, pero... No conozco Bayuca, lo siento. Hay muchos artistas de música electrónica que no conozco y muchos géneros que tampoco no dominan. Sí, claro, sí, lo tuyo es más... Esto está al otro lado de la música electrónica, es algo más relajadito. Pero ¿cómo está el panorama de los creadores? Aquí ya no solo las fiestas, sino cómo está la industria de creación en España de música electrónica. Estás intentando hablar de disyokeis productores. Sí, claro. De lo que es artista. A ver, yo no soy artista. Los artistas son los que realmente suelen estar mucho más en contacto, conocen sellos, compran música. No es mi parte dentro de este sector. Sí sé que gran parte de los artistas están sacando producciones, venden música afuera, pero hay muchos productores que desconocemos, que sí que venden mucha música, que los disyokeis ponen en su set, pero ellos están como más escondidos, no forman parte del espectáculo. Están en sus estudios, son como más ratas de laboratorio, con muy buenas producciones, pero que al final el artista compra o simplemente se la regalan y la pone en sus sesiones. Yo no compro, o sea, yo no soy de estas personas que compren música para pinchar, yo no soy disyokei, pero que, por supuesto, nosotros trabajamos con muchos artistas, todos están, algunos tienen sus propios sellos como David Mayada y otros pues intentan tener alguna producción en sellos de otros artistas, claro. Me voy a atrever yo con dos preguntillas. Venga, vale. Y te conozco. Estamos hablando de tecnología, un evento tecnológico, el dato, el dato ahora es el rey, ¿no? Habéis pasado, habías comentado que te podías hacer un festival sin conocer la venta y ahora ya tenéis datos, ya tenéis datos de edad, de sexo, ya os ayuda a prevenir esa logística, sabéis hoy con pulseras, con geolocalización, donde a lo mejor tenéis que reforzar, claro, son 70.000 personas, ¿no? Y lo que viene, una, y hablando de tecnología, el gran problema que todos se nos viene a la cabeza, la venta electrónica, la piratería de la entrada, ¿no? Que por hoy todavía se puede falsificar y el problema, ¿no? Lo vemos en el fútbol, en las finales, en los espectáculos. Aquí, tal vez blockchain, ¿no? Tenga mucha cabida a... ¿Qué hacemos con esas entradas? ¿Qué tecnología le podemos meter para que no se falsifiquen? ¿Qué piensas? Sí, a ver, quizás ahora no es que... Hace años sí se falsificaban, pues la gente, pues no me digas cómo, intentaba conseguir la... la base de la hoja con la que se hacía que era como un poquito más plastificada, no me digas cómo la conseguían y las fotocopiaban, como las había que mandar con tiempo a casa, pues tenían una copia y se fotocopiaban. Luego, pues llegó el código QR y la venta online, entonces tú tienes tu código QR, te llega el móvil, pero ¿qué ha pasado con esto? ¿La reventa? Hay gente que compra estas entradas y decide revenderlas, pero no se las revende a una persona, se las revende a la misma entrada a 10, a 20 o a 30. ¿Qué suele pasar? Y pasa mucho, no solo en nuestro festival, sino en bastantes festivales. Llegas al festival con tu entrada que has comprado la reventa y te dicen no, ya ha pasado. ¿Cómo? Es que ya ha pasado. La persona que... La persona... Una persona ya entró antes que tú y pues imagínate, llegas con tu camping, con todo pagado, con tus colegas, has viajado cinco o seis horas en coche y encima te dicen como el año pasado, no, es que ya no hay disponible porque estamos all out. ¿Qué hago? ¿Me quedo allí en el pueblo mirando cómo disfruta todo el mundo? Entonces, el año pasado esto nos pasó bastantes veces. Es muy frustrante porque suele ser gente muy... Pues a veces es gente muy joven la que suele comprar este tipo de entradas por ahorrarse un poco de dinero y la verdad que he visto a chicas y a chicos llorar amargadamente por no poder entrar y tampoco puedes facilitarles las entradas porque si no esto se multiplica. Entonces, quizás la blockchain vendrá para eso. Quizás yo creo que en el momento que tú puedas tener una coentrada con un código con un contrato inteligente única y exclusivamente para ti, si la vas a vender, la vas a vender pero no la vas a poder vender diez veces porque una vez que ese token, ese código se quema pues pasará para otra persona y esa otra persona la va a poder utilizar o volverla a revender pero siempre se va a quemar el código. Solo habrá una. No puedes hacer fotocopias. Bueno, yo creo que ya está todo el mundo diciendo no nos podemos tomar un gin tonic y irnos de fiesta ahora pero un café nos va a sentar muy bien. Bueno, vamos a tomar un gin tonic a ritmo de música. Venga, gracias a los dos.